Hola, soy Javier Mendoza y en este módulo les guiaré a través de los tres aspectos fundamentales que vamos a ver. En primer lugar, la historia de la Unión Europea y su evolución hasta nuestros días. En segundo, vamos a repasar las distintas instituciones que componen la Unión Europea, tanto esas que se llaman del Triángulo Dorado, el Parlamento, la Comisión y el Consejo, como otras instituciones con menos peso pero que también tienen su importancia, como el Tribunal de Justicia, el Comité de las Regiones o el Comité Económico y Social. Para acabar con este módulo, lo que vamos a ver es cómo se interrelacionan y sobre todo nos vamos a centrar en el llamado procedimiento de decisión ordinario que se establece entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión. Recuerda que además de los distintos vídeos de este módulo, tienes los recursos que ponemos a tu disposición. Esperemos que sea de tu interés y que lo disfrutes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!